A través de la cocina tradicional Veracruzano, así como impulsar, respaldar y apoyar a las nuevas tendencias y proyectos a nivel Estado, impactando así en cada una de las actividades relacionadas con esta noble profesión y dándole a nuestra gastronomía el lugar que se merece, una de las mejores cocinas a nivel nacional e internacional. El objetivo general, básicamente, es incentivar a la gastronomía veracruzana y a todas las regiones. Los servicios, el Consejo Gastronómico Veracruzano, ACE, ofrece una amplia gama de servicios a sus atribuidos para favorecer las condiciones empresariales de sus establecimientos y detonar el desarrollo de sus negocios, capacitación personal, asesoría para pymes, apoyo jurídico, bolsa de trabajo, promoción y difusión, gestoría institucional, comunicación social e institucional, marketing restaurantero, beneficios por convenios, enlaces con Coviflis, Profeco, Canidad, Canacintra, ayuntamientos, entre otros, entre asociaciones y hoteles. Entonces, pues es muy importante mencionar esta parte, cuál es la misión, la misión, el objetivo general del Consejo, pues para que todos estemos en la misma cinturina.